Hola amigos, les habla Paula Zuleta. Yo los quiero invitar que así como yo, sigan ustedes muy pendientes de este canal de YouTube de Otoniel Zapata, porque aquí es donde nos enteramos de todo lo que está pasando, de todo lo que viene para el 2014 con los artistas y por supuesto con Paula Zuleta. Un besito.